Después de más de un mes de celebraciones, finalmente, llegó el día tan esperado del Mardi Gras, con algunos de los desfiles más coloridos y espectaculares como son el Zulu o Rex. La alcaldesa, la Toya Cantrell, brindó con los líderes de cada desfile agradeciendo su participación. También tuvo unas palabras de agradecimiento con la comunidad latina, recordando que los latinos fueron los que ayudaron a reconstruir la ciudad después del huracán Katrina y dijo que Nueva Orleans siempre estará agradecida por ello. Sulu estuvo espectacular con sus más de 40 carrozas y sus grandes bandas de músicos escolares, haciendo deleitar a todos los asistentes a su paso por el Gallier Hall. Y para terminar, el siempre majestuoso desfile de Rex. Mike Berenguer, para las noticias locales de Telemundo 42. ¡Gracias a todos!